¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a Crono Somber junto a Fragmalas. Dime que me amas. A Fragmalas lo hemos conocido en el álbum delitos 7-11 el último tema que se llamaba Venimos y a Crono lo he escuchado un par de veces en otros temas y también había escuchado el tema YouPorn que me lo están pidiendo demasiado así que nada chicos no lo puedo traer porque ya lo he escuchado así que nada pídame otro tema que no sea ese y ahora sí comencemos con el vídeo Dime que me amas Aunque sea mentira el tiempo nunca para será él el que decida si vas a estar conmigo formar parte de mi vida pero si te vas no vuelvas luego arrepentida Quisiera poder olvidar tu nombre y tu voz así poder superar el vacío que dejaste en mi interior Escucho tu nombre y no sé cómo olvidarme de todas las promesas que no llegaste a cumplir Tengo que entender el porqué fue así Me encuentro yo perdido no sé cómo salir Déjame gritar quiero que seas feliz Mientras te vas, te vas de aquí Wow Quiero que seas feliz mientras te vas de aquí Es que eso hay que hacer ¿no? O sea Decirle lo mejor a la otra persona y Y no hacerle mal Y no desearle mal tampoco Muy bueno frag eh Mientras te vas, te vas de aquí Y dime que me amas Aunque sea mentira el tiempo nunca para será él el que decida Si vas a estar conmigo formar parte de mi vida Pero si te vas no vuelvas luego arrepentida Y ahora necesito que tú me lo digas Creer que tú me amas y vivir de tus mentiras No le hagas caso a tus amigas Que ellas te tienen envidia para que mejor se heridas Mientras tanto sigo pensando Con un futuro a tu lado Si regresas olvidamos el pasado No es que yo te pida demasiado Pero si te paso voy Perdón que lo paré En una parte crono increíble como siempre En una parte crono es como que dijo No sé qué fue lo que dijo Pero es como que no le hagas caso a tus amigas Es como que muchas veces Nos dejamos influenciar por otras personas Que nos dicen que La otra persona no es para nosotros Y muchas veces tienen razón Obviamente pero A ver No sé cómo explicarlo Para que no suene mal Es nuestra vida Y si nos vamos a chocar Nos chocaremos contra la pared Y Se aprende De los errores siempre Se aprende Como digo siempre Y aparte también Muchas veces lo dicen Simplemente por envidia Porque ellos No pudieron ser felices O no son felices Y quieren ver al otro destruido Wow Realmente un tema brutal Estoy feliz Que la vida no te espera Y amarnos a ti Tu sonrisa adictiva La solo para mí O te quedas o te pas Pero tienes que elegir No te hagas todo entender El porqué fue así Me encuentro yo perdido No sé cómo salir Déjame gritar Quiero que seas feliz Mientras te vas Te vas Te vas De aquí Dime que me amas Aunque sea mentira El tiempo nunca para Será el que decida Si vas a estar conmigo Forma parte de mi vida Pero si te vas No vuelvas Luego arrepentida No 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 vuelvas Jamás Freg malas Pero no Dime que me amas No No Ya terminó Ok Brutal La letra La música Los dos Son geniales Cantando juntos Realmente Me sorprendieron Demasiado Porque Tienen Como distintas tonalidades De voces Pero es como que Se juntan Y Una bomba No sé cómo explicarlo Pero nada Me ha encantado demasiado Muchísimas gracias por Incharme los cocos A que reaccionaran Dime que me amas Realmente me lo estuvieron pidiendo Demasiado Y al fin llegó Así que nada Por eso les digo Ténganme paciencia Porque son muchas Reacciones Que digo Son muchas reacciones Que tengo que hacer Y nada De a poco Vamos a ir Subiendo No tengo más Nada que decir Es un tema increíble El videoclip Impresionante De ese trébol Que tenía Crono Hace bastante Que no veo un trébol Así que Ya saben Como dijo Fragmales Si terminan una relación Deseenle el bien Que la otra persona Sea feliz Y no decirle lo mal Porque todo vuelve Chicos Tengan en cuenta Que también Lo que ustedes dicen Tiene poder Así que Nada Solamente voy a decir eso Nosotros Nos volvemos a ver En un próximo video No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye